Música 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 La última vez había sido en el circuito 9, en este caso en el circuito número 8 de Buenos Aires que tiene 6 curvas a la derecha y 3 a la izquierda de dificultad media, una parte técnica que es la parte de los mixtos donde se alcanza casi los 230 kilómetros por hora y la mínima es de 70 kilómetros. No hay antecedente de récord ni tampoco último ganador, el circuito 8 para el Top Race es toda una novedad donde tiene frenajes para el sobrepaso como el de la horquilla, la curva Uri y también la curva de la confitería. No llueve. No llueve. No llueve. Vamos a poner la brisa. Brisa. Vamos. Dos para cinco. Listo. Sorte mono. Sorte. Sorte. Sorte hermano. Vamos a visitar. Buena carrera. Señores. Se viene el espectáculo del Top Race aquí en Buenos Aires. Es carrera del año en el Oscar y Juan Galvez. Largando adelante Franco Chirurami con Agustín Carapino. Detrás Ponce de León, los tres con neumáticos para lluvia. Matías Rodríguez que larga cuarto, tiene neumáticos para piso seco. Y esto comienza en este momento ya con la bandera verde agitada. Se pone en marcha este espectáculo. Tenemos 55 minutos más una vuelta por delante. Algunos que seguramente, creo que la mayoría, si no todos, van a parar por combustible. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Gracias por ver el video. Santini quiere más. Santini va buscando la posición de Matías Rodríguez. Lo va intentando por afuera. Santini que tiene neumáticos para lluvia. Matías Rodríguez no. Y por eso, con facilidad, lo pasa por afuera. Matías Rodríguez no. Matías Rodríguez no. Matías Rodríguez. Matías Rodríguez. ¡Suscríbete! 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 La costa se manda por adentro, el piloto cordobés empareja la marcha, ¡y gana! ¡Gana terreno! El Tuna que se mandó por la parte interna para hacer dos por uno, gran maniobra del mono que se tiró en la frenada por el ingreso a la uno de este circuito número 8, intenta devolverle a la gentinesa de Benedictis también cuando tenemos lucha en distintos sectores del circuito, gran maniobra de Mariano Altuna para ganar dos colocaciones allí con de Benedictis y con Matías Rossi que estaban peleando entre ellos y cuidándose más de la cuenta. El oposito de Palma le quita la posición a Matías Rodríguez por el lado interno en la zona de Azcari, sale mejor parado el piloto de Arrecife respecto del de San Isidro. Sí, mirá, ha cambiado, atención, ha cambiado el segundo lugar, es Ponce de León, tercero está Agustín Canapino que se pasó, piso afuera y aquí está la situación. A ver, en la confitería, se pasa, agarra lo mojado, hierra algo de barro, pasto, una eternidad, perdió ahí Agustín Canapino, por suerte lo pudo meter, se va el Bebu para boxes, a ver, se va el Bebu para la zona de boxes, atentos chicos, me avisan, cuando también hay otro más que se mete en la zona de boxes, es Azar. Azar también se mete, Azar nos tiene acostumbrados a este tipo de estrategias, siempre es el primero en ingresar, en este caso se está metiendo, el Toyota también está metiendo, metiéndose Girolami, bueno, momento clave de la carrera. Te cuento yo, salió Girolami, salió Azar, uy, casi, casi lo pasó Azar, pero no pudo con Girolami, y están en este momento en el auto de Matías Rossi trabajando sobre un neumático trasero, ese es el inconveniente que tiene Rossi, aparentemente la pinchadura del neumático trasero derecho. Bueno, se pierde una eternidad, en el caso de Matías Rossi, lo bajan el auto, cargan combustible porque ya de aquí al final, directamente para Rossi, no se para más, calculo que esa va a ser la idea, ¿no? Ahí está regresando el misil, pero ha perdido un montón con esta detención. Y ahora Ponte, Ponte también realiza un trompo allí en la zona de la confitería, y termina perdiendo mucho terreno. Bueno, a ver también, le pasó lo mismo a Acosta, una vuelta anterior, mirá, le pasó a la Miris, bueno, hay varios que se pasaron ahí, claramente está muy complicada la confitería. Ahí se mete, en la zona de boxe, Franco Girolami, atentos muchachos, comienza el trabajo del equipo de Forlán con el líder del campeonato y de la carrera, ¿quién me lo cuenta? Ahí viene Franco Girolami. Escuchalo, dejo el ambiente. Cambian comas, Mánico. Uy, no se demoran, atenciones, se demoran en el auto de Franco Girolami. ¿Qué pasó? Hubo desinteligencia, Cristian. Van a cambiar los neumáticos, pero han perdido la carrera en este momento en la zona de boxes. Mucha demora, como que no estaban listos, ¿no? Se metieron con el combustible. Tardaron en tomar la decisión de cambiar el neumático, ahí pasó la cuestión. ¿No iban a soportar los neumáticos para lluvia toda la carrera? Probablemente, o al menos es lo que entendió Gabriel Forlán y por esto está esta decisión. Viene Franco Girolami, se ha perdido muchísimo tiempo en esta parada. Una lástima, pero vamos a ver, esto todavía no termina. Aquí está el puntero del campeonato, sacudiendo el auto, moviéndolo, a ver si está todo en condiciones y todo ha quedado bien detrás suyo. Parece la máquina de ponte. Matías Rodríguez y Mariano Altuna se meten en la zona de boxes, así que vamos a estar atentos también al trabajo en este sector. A ver. Vuelve Rodríguez a la pista. ¿Y qué pasó con Altuna? También a la pista Altuna, detrás del piloto de San Isidro, el de Lovería, que ya está nuevamente acelerando en la recta principal. Atención porque viene Agustín Carapino, lo contamos, allí los boxes. No hay cambio neumático. No, 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 solamente la recarga de combustible, el auto de Carapino, que ya está con las primeras marchas puestas, sale Carapino de boxes. Bueno, se la juega con el mismo neumático, para la lluvia con el que comenzó la competencia Agustín Carapino, resistir todo lo posible, con este elemento. ya se mete Ponce, aquí está el de Junín, pasa por el lado de nuestra cabina, ahí está por el camino al lado del ingreso a la zona de boxes, ya se está metiendo así Ponce de León, nos contamos. Llegando Ponce de León, detiene la marcha, aproximadamente 25 litros de combustible. ¿Están entrando todos los pionés completos? No, 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 no. No me parecía. No hay chance de que ingrese todo el de L2, porque ellos tienen el ejército. Mirá, no estaba lleno el de Ponce de León. Y el que está en el piso, es el que sacaron del auto de Ponce de León, todavía tiene dos o tres litros. Altura con Gentili, lo pasó. También Matías Rodríguez, ahí aprovecha Rizzati, también va perdiendo algo Gentili, en este momento de la carrera, pero Altura avanza. Mirá, mirá, mirá como intenta allí, Altura sobre la posición de Canapino, por el lado interno, se la juega el mono, que viene con todo para adelante, y también aprovecha Matías Rodríguez, ¿qué pasa con Canapino? Va perdiendo terreno, Agustín Canapino, ojo, eh. Salió un volvido. No, es que todos estos vienen con coma para lluvir. Ah, bueno, pero parecía que le pasaba algo, pero Canapino viene con coma para lluvir. Todo este lote de autos viene con coma para pisos en los albos ganga. Ojo, porque hay autos de seguridad y cambia todo. Valle en el medio de Venedictis, el auto verde, y Rossi, que se va encima del auto de Valle, un mal cálculo de Rossi, en un domingo para el olvido, para el piloto de Elviso. El duro que se mandó por la parte interna para hacer dos por uno, gran maniobra del mono. Sí, mirá, ha cambiado, atención, ha cambiado el segundo lugar, Esponzo de León, tercero, está Agustín Canapino, que se pasó, Vizó afuera. Se demora, atención, se demora en el auto de Franco Girardini. ¿Qué pasó? Hubo desinteligencia, Cristian, van a cambiar los neumáticos, pero han perdido la carrera en este momento en la zona de boxes. Buen paso, Rossi, Rossi afuera, diseño de la mano. Ojo, porque hay auto de seguridad y cambia todo. Se metió de Benedictis en la zona de boxes. Osito se metió en boxes. Cambia, Santini. Ojo, porque este es el momento. Justito, Santini. Pero yo creo que ya se va a cerrar para el próximo paso porque es en horquilla. Todavía no hay auto de seguridad. Pero va a tener que salir si está encajado. Bueno, seguramente, pero digo, está abierto el box para poder trabajar. Ahora aparece el auto de seguridad. Y ahí está detenido el auto de Rossi. Es ganka. está listo. Cambia neumáticos en el auto de Benedictis. Ojo con esto. A Cosito se le complicó la vida. ¿Dónde va Rossi? ¡Oh! ¡Oh! Y se embarró todo. Salió Santini adelante de Altuna. ¿Cómo está Santini? A ver, lo vamos a chequear. Duraba en el puesto 2 en la vuelta anterior. Bueno, lo vamos a tener que organizar un poco una vez que vayan pasando por los controles y se vayan acomodando los autos. Pero ojo porque aquí se van acomodando las fichas con estas detenciones de otra manera cuando está Guerra también detenido en boxes. Y sigue parado de Benedictis. Sí, sí, sí. Les cuento. De Benedictis, Santini y Lucas Guerra sacaron los neumáticos de lluvia y pusieron los neumáticos intermedio. También como lo hizo la detención en boxes y Rolami. Ahora, además de Canapino, ustedes que tienen el registro me gustaría saber qué otro piloto más ha quedado en la pista con los neumáticos de lluvia porque el mapa cambia completamente. Pedro, ¿quién viene a cambiar las gomas? No, iba a venir Agustín pero hubo una desinteligencia y teníamos otro auto guardado así que no pudimos. Bueno, están penalizando mucho con el neumático de lluvia en pista. Sí, sí, estamos penalizando. Se dio así. Hubiese sido una buena oportunidad ahora para renovar la goma pero no pudimos. Bueno, ahí está la confirmación, el testimonio de Pedro Biglietti en contacto con Agustín Canapino. Canapino, Canapino se metió a Boxes, atención. Sí, 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 sí. Chicos, les cuento porque la verdad que fue muy discutida la decisión de Canapino si entraba a Boxes o no y que tomó la determinación fue Maxi Juárez, Sergio Pulse, no quería bajo ningún punto de vista que Canapino ingrese a la zona de Boxes y lo que se replanteaba a Maxi Juárez es quién le dio la orden a De Benedictis que venga a Boxes cuando estaban peleando la carrera con Canapino. Lo que pasa que De Benedictis se mandó solo cuando él vio el auto de Rossi despistado rápidamente interpretó que iba a haber auto de seguridad y ganó la movida primero Johnito De Benedictis. Bueno, ahora está detenido Agustín Canapino, cambian los neumáticos y Canapino, el múltiple campeón va a seguir en carrera con los neumáticos intermedios. Está ingresando a Boxes el auto de Rossi con el auxilio dejando barro por todos lados en la hornilla. A ver, está Franco Chino en mi décimo cuarto. Vamos a ver cómo vuelve Canapino ahora. Lo voy a molestar a Matías Rossi y bueno, se termina el fin de semana de la peor manera. Sí, una lástima, una carrera en la cual decidimos ir por el neumático liso. Creo que acertadamente tuvimos la mala fortuna de pinchar una goma y tener que parar muy temprano a cambiarla y bueno, no abastecer combustible y se nos trabó mucho la carrera, perdimos la vuelta. Después venía en la vuelta intentando avanzar y bueno, ese toque ahí una carambola de tres autos, de Benedictis, Valle y yo llegando a la horquilla nos tocamos. No sé bien cómo fue el toque pero un toque que quedé fuera. ¿Cuánto se pierde de cara al campeonato? Mucho, mucho, sí. Pasó una fecha y no solo nos descontamos sino que se nos alejaron un poco. Gracias Matías. Gracias. La palabra de Matías Rossi. Señores, esto se reanuda. Atención, qué final vamos a tener todos los autos juntos. A ver quién saca provecho de esta situación. Franco Ciblami que dominó la primera parte también metido en el medio del grupo. La recta principal, aquí vienen todos. Atención, se abrió un poco el Bebu en la reanudación de esta competencia y están todos buscando ahora el ingreso a la recta principal. Adelante está Cósito Di Palma, segundo Ponce de León, tercero está Santini, luego Ganga, luego aparece la máquina de Altuna. Ahí está Matías Rodríguez también. Ahí viene. Altuna que intenta mandarse ahora por la parte interna después de la zona de Ascari. Seguramente vendrá la intención de sobrepaso de parte del piloto de la avería. Se mandó por la parte interna. Ahora sí, parece que el auto le alcanza o no le alcanza. Estira la frenada el mono, se la juega en la zona de la horquilla. Se aprietan, se tocan, pones Ganga, gana la posición y ahora sale un poco más abierto. Se pasó y se mete Ganga, le quita la posición y se ve Rizzati, el que aprovechó Rizzati para poder pasar a Matías Rodríguez y también a Antonio de Ganga termina perdiendo algo a Altuna. En este momento Rizzati se viene con todo, no con Caíco. y se ve A ver, la reiteración, mirá, Ganga se pasa, Rizzati, jueve, y ahí viene, claro, le pega a Peditas, ¿eh? Sí, pero primero se monta Krojowski con un auto que nos lleva a alcanzar a ver quién es acá, y después le pega a este auto, a Rodríguez Alquim. A ver qué pasa con Rizzati, Ponzo León que se complicó, se mete a altura, se aplauden los autos, se rozan, intentó aguantarse el mono y terminó perdiendo, el que sacó provecho es Rizzati, algo pasa con Ponzo, viene muy lento, bueno, el neumático, claramente. A ver, esta reiteración, el Bebu por afuera, Altuna pasado, una mañola del Bebu, se tocan, pero justamente porque se pasa de largo el auto del mono, ¿no? Final, mira, mira, Altuna, Altuna, se cansó de Ponzo León, y se mandó por adentro, le apoyó el auto, se movió a puro manejo, Ponzo pudo mantener el auto sobre la pista, y ahí está avanzando, el de Novería, ahora una colocación, el Bebu también prendido en este momento, en ese grupo de adelante. Cuando el Bebu también se viene con todo, en el tramo final intenta por el lado externo, no se lo permite, se pasó Altuna, se pasó, se pasó, se pasó la horquilla, se pasó un poquito Altuna y lo dejó entrar finalmente al Bebu, que le quita esta posición. Ahí está Canapino, pasando los Ponzo de León, también ganando terreno, en este momento ya para posicionarse en el quinto lugar de la competencia. ¡Gracias! 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 Ahí entra en la última, cambia la punta señores, Rizzatti va a ser el líder, osito de palma adentro, la carrera va a ser paracaíto Rizzatti señores con este cambio en este último momento de la prueba, va Rizzatti entonces con la posibilidad de quedarse con una victoria que me parece ser, no se le pasaba por la cabeza pero evidentemente una gran oportunidad de ser protagonista, le pusieron cuánto, 5 litros a Jocito para que dé la última vuelta, muy poquito le pusieron a Jocito de palma, lo que le bastaba para dar una vuelta Aquí está, Gaito Rizzatti en el tramo final de la carrera, se va a venir la victoria por el de la Mulash y señores, ahí está el equipo Fiat Octavio que va a festejar aquí en Buenos Aires, va a ganar, ganó ganó Rizzatti en Buenos Aires, ahí está el festejo del piloto de la Mulash, gran trabajo aprovechando todo sobre el final cuando parecía de palma, el combustible le dijo que no al de Arrecifes, pero sí al cordobés para quedarse con lo que todos querían a esta altura del año ¡Suscríbete al canal!